Hola, buenas, soy Sofía Roch y Leo. Y hoy os vamos a hablar de gramática. Y en concreto, os vamos a hablar de diferentes tipos de verbos. Ya María Montessori nos decía en este libro de psicogramática que el verbo es la palabra que nos indica la acción, el movimiento. Que el verbo, representado por el círculo rojo, como el sol, no se enferma nunca e irradia su fuerza animando a la materia. Pero también nos dice María Montessori que el verbo es la palabra que nos indica el movimiento, como el sol que ilumina la tierra. Y nos dice, pero que el verbo en sus funciones no son todos iguales. Y entonces nos habla de los verbos transitivos, de los verbos intransitivos y de los verbos reflexivos que ya hemos trabajado de forma independiente en otros vídeos. Bien, pero hoy la gramática, claro, ha pasado muchísimo tiempo desde este libro. La gramática ha ido evolucionando, sobre todo más en estos últimos años. Pero una cosa que no cambia es que lo más importante de todo sigue siendo el verbo. El verbo sigue estando en el centro de nuestra oración y es lo más importante. Entonces, si queremos seguir avanzando, seguir aprendiendo sobre gramática, sobre sintaxis, lo más importante que tenemos que hacer es estudiar al verbo, conocer el verbo. Bueno, Montessori nos habló de verbos transitivos, intransitivos y reflexivos. Nosotros hoy vamos a dar un paso más y vamos a estudiar la diferencia entre verbo reflexivo, verbo recíproco y verbo pronominal. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿Vale, Leo? Sí. Bien. Leo, ¿tú sabes en qué son similares o en qué se parecen estos tres tipos de verbos? Que son verbos. Que son verbos. Ah, muy bueno. ¿En algo más? ¿Por qué crees que he puesto estos tres juntos y no otros verbos juntos? No. ¿Y si te acerco esto, te da una pista? ¿Tienen pronombres? Ajá. Estos tres tipos de verbos los he puesto juntos para diferenciarlos porque estos tres tipos de verbos lo que tienen en común es que requieren o necesitan estos pronombres. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a repasar un poquito, por ejemplo, qué es un verbo reflexivo. Y yo te digo, por ejemplo, esta frase. Yo me he lavado esta mañana. ¿Vale? Me. Me. El verbo... Me. Espera, espera, espera. El verbo lavarse. El verbo lavarse. ¿Qué has lavado? Porque si tú lavas, lavas algo. Me. Ah, me. Entonces, yo puedo decir, yo me he lavado esta mañana a mí mismo. Sí. Sí. Entonces, el verbo reflexivo, realmente, cuando explicamos, vamos a decir que es como reflexivo viene de la palabra reflejo. El sujeto realiza la acción y la acción está realizada sobre sí mismo, es decir, a mí mismo. Vamos a poner el espejito así. Entonces, el verbo reflexivo, en inglés también se dice mirror verb. ¿Sabes? Como que el reflejo te miras, el sujeto realiza la acción sobre sí mismo. Por eso se dice a sí mismo. Entonces, el verbo lavarse sería un verbo reflexivo. Vale. También podemos... Hemos dicho que necesita los pronombres. En el presente es yo me lavo. Tú. Te lavo. Él. Se lavo. Nosotros. Nos lavamos. Vosotros. Nos laváis. Ellos. Se lavan. Ok. Entonces, puedo conjugar el verbo lavarse usando todos los pronombres. Vale. Ese es un verbo reflexivo. Puedes decir que el sujeto realiza la acción y esa acción vuelve, como si fuera en el reflejo, vuelve a él mismo, al sujeto. Vale. Vamos a ver ahora un verbo en esta frase. Ellos se odian. Si tú odias, odias algo. Entonces, ¿aquí qué odias? Ellos. O sea, ellos se odian. Se odian entre ellos. Ah, se odian entre ellos. Vale. Entonces, ¿puedo decir que se odian mutuamente? Sí. Ah, pues eso es lo que significa que es un verbo recíproco. Recíproco yo puedo decir mutuamente. Entonces, en un verbo recíproco siempre voy a tener a dos personas o más. ¿Vale? Porque lo puedo cambiar o puedo incluir y digo mutuamente. En el verbo reflexivo, en cambio, decía a mí mismo o a sí mismo. Vale. Y tengo aquí, hemos dicho los pronombres. Entonces, puedo decir ellos se odian o nosotros nos odiamos o ellos se odian. Entonces, con un verbo recíproco voy a tener en plural porque siempre necesito a más de una persona. ¿Vale? Y entonces, el se, aquí realmente lo que significa es mutuamente. Vale. Vamos a ver ahora entonces qué es eso de un verbo pronominal. Y tenemos aquí una frase. Leo, ¿puedes leerla? Lucía se queja del ruido. ¿Qué verbo es? Queja. Queja de quejarse. Queja de quejarse. Verbo quejarse. Leo, ¿yo puedo decir Lucía queja del ruido? No. Hay otro pronombre. Ah, vale. Y yo puedo decir Lucía se queja a sí misma del ruido. ¿Es como que la opción vuelve a ella misma? No. ¿Y se queja mutuamente del ruido? No. No. Es decir, este aquí puedo decir yo me quejo. Tú. Te quejas. Él. Se queja. ¿Nosotros? Nos quejamos. ¿Vosotros? Os quejáis. ¿Ellos? Se quejan. Vale. ¿Y existe el verbo queja? Lucía queja del ruido. No existe. ¿De acuerdo? Y del ruido. Bien. Pues cuando este verbo exige obligatoriamente el pronombre, pero es que además no existe. Si no se usa el pronombre, no tiene sentido, entonces decimos que es un verbo pronominal. Ah, pronominal de pronombre. De pronombre. Ya, pero es que estos también tienen pronombre. No, ya, ya, pero... De pronombre. Sí. Vale. Entonces este es el verbo pronominal. Vale. Bien. Pues ahora vamos a seguir. Aquí tenemos una serie de verbos y vamos a intentar clasificarlos. ¿Vale, Leo? Vamos a ver cómo se nos da. Hemos dicho que lavarse es reflexivo y odiarse mutuamente, recíproco. Y hemos dicho... Quejarse. Espera que lo encuentre. Quejarse pronominal. Vale. Y ahora, el verbo peinarse. ¿Qué crees? Es reflexivo. A ver. Yo me peino. Ajá. ¿Y si digo yo peino a Micaela? Ah, se puede. Yo peino a Micaela o yo me peino a mí mismo. Ok. Pues tienes razón. Es reflexivo. El verbo dedicarse. Yo me dedico. ¿A qué? A algo. A algo. ¿Vale? ¿Y existe yo dedico? No. Entonces... Bueno, yo dedico tiempo. Sí. Pero... De verbo. Pero cambia de significado. Entonces, dedicarse a estudiar o dedicarse a la enseñanza. ¿Puedo decir yo me dedico a mí mismo a algo? No. ¿Y yo me dedico mutuamente? No. No. Debe ser pronominal. Pronominal. Eso es pronominal. Pronominal. Porque si le quitamos el C, probablemente sí que existe. Pero es que es otro verbo. Es que cambia de significado. ¿Vale? Pronominal. Reírse. Me río. Pronominal también, ¿no? Porque yo no puede ser me río a mí mismo. Exactamente. O me río mutuamente. Me río mutuamente. Entonces es un verbo... Pronominal. Ok. He puesto detrás para que si él quiere trabajar solo, pues sea autocorrectivo también. Pronominal. Vale. Atención. Aquí está complicado. Entrenarse. Ese puede ser reflexivo. Ah, ¿por qué? A ver, dime, dime. Puedo entrenar a mí mismo. Ok. O conmigo mismo también. A mí mismo. A mí mismo. ¿Puedo entrenarme? No. Puedo entrenarme yo mismo. Eso. Pero también puedo entrenar a un compañero o a un equipo. ¿Vale? Entonces, muy bien. Porque entrenarse es reflexivo. Vale. Respetarse. Ese es recíproco. ¿Por qué? Puedes respetarte con alguien mutuamente. ¿Puedo decir yo me respeto? Sí, pero... Pero... Ellos se respetan son anjosos. Ok. Recíproco. Ok. Este es de nota. A ver si lo sabes. Levantarse. ¿Me levanto? ¿Programinar? Porque yo no me levanto. ¡Oh! A ver, a ver, explico. Porque yo no me levanto a mí mismo, ¿no? ¡Oh! Increíble. Chaca, tío. ¡Oh! ¿Otro más? Envíarse. Este puede ser más de uno, ¿no? No sé, dime. Puede ser me envío un mensaje a mí mismo. ¿Me envío un mensaje? ¿Tú te envía un mensaje a ti mismo? Igual que en WhatsApp. Ok, pero eso es enviar. Ya. Pero, ok, enviarse... Pero también es recíproco porque pueden enviarse... No, espérate. Si tú envías, tú estás en ese mismo momento a ti mismo, la acción, tú te envías a ti mismo en ese momento, es recíproco. Necesito más de una persona. Si tú envías, necesitas más de una persona. Por eso es recíproco. Un paquete correcto. Ok. Pintarse. Pintarse es sinónimo de maquillarse. Ah, reflexivo. Ok. Pintarse es sinónimo de maquillarse. Ah. ¿Y? Adorarse. Reflexivo también. Ah, tú te adoras a ti mismo. Te quiere mucho, ¿no? Espera, espera. Si yo digo los hermanos se adoran... Mutuamente. Mutuamente. Hombre, si tú te adoras a ti mismo es un poco, no sé yo... ¿Egoísta? Vamos a decir que sí. Es un verbo recíproco. Vale, entonces, lo primero que tenemos que tener claro es, cuando yo tengo una oración, mirar el verbo y reflexionar, pensar sobre ese verbo, qué tipo de verbo es. Porque dependiendo de qué tipo de verbo es, el análisis sintáctico va a cambiar totalmente. Ahora, una vez que tenemos más o menos claro, o hemos trabajado un poquito si el verbo es reflexivo, recíproco o pronominal, vamos a ver la diferencia que hay a hacer el análisis sintáctico. Vamos un paso más, pero un paso grande. Tenéis que tener en cuenta que Leo está en segundo de la ESO, ¿de acuerdo? Así que vamos a trabajar. Leo, aquí tengo la primera frase que hemos visto antes. Yo me he lavado esta mañana. Hemos dicho que es el verbo reflexivo. ¿Tú podrías dividir la oración en los diferentes grupos? Ah, ahora aquí es cuando viene el kit de la cuestión. Vale, primero, tenemos el verbo reflexivo. El verbo lavar, lavarse. Hemos dicho a mí mismo, es decir... He compuesto. Sí, no hablo del tiempo, ¿vale? Pero ahora estamos decidiendo si el me va con el verbo o tiene una función independiente. Si tú lavas, Leo, lavas algo. Puede ser lavar una pelota o lavarte a ti mismo. Necesito un objeto sobre el que recaiga la acción. En este caso, ¿cuál es? A mí mismo. Entonces, lo tengo que separar porque se me es el objeto que recibe la acción. Ok, entonces, lo primero que analizamos... Leo, ¿dónde está el verbo? Segundo, sujeto. ¿Vale? Este es el sujeto, ¿vale? Vale. Esta mañana nos indica el tiempo. Eso no lo vamos a trabajar hoy. Vale, pero hemos dicho que el verbo lavar necesita... ¿Vale? No lo vamos a poner así. Pero, Leo, si yo digo que necesito, si yo lavo, lavo algo, eso va a ser... ¡Epa! Complemento directo. Exactamente. En este caso, el objeto o la cosa que lavo es a mí mismo. ¿Vale? Voy a dejarlo así un momento. Y ahora tengo otra frase. Necesito quitar esto, perdón, porque si no, no tengo suficiente espacio. Estamos hablando de verbo reflexivo, ¿ok? Estamos hablando del verbo reflexivo. Que no nos equivoquemos con los cartelitos aquí. Me he lavado verbo reflexivo. Vale, Leo. Ahora tengo esta frase. ¿Vale? ¿Puedes ponerlo aquí? Así que lo vamos viendo. Más arriba. Vamos a quitar, no quiero que se confunda. Estamos hablando ahora de este... En este caso es reflexivo. Ahora, un momentito. Vale. Ok, Leo. Verbo. Sujeto. Y hemos dicho que el verbo lavar, hemos dicho que es transitivo, porque necesito obligatoriamente el complemento directo. ¿Vale? Necesito un objeto sobre el que recae la acción del sujeto. Vale, mira, Leo. Complemento directo. Sería la cara. Ah, vale. Y entonces ahora el meque. Exactamente, exactamente, exactamente. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí tengo el verbo lavarse. Es un verbo reflexivo. Pero si yo lavo, tengo que lavar algo. Significa que también es un verbo transitivo. Necesito obligatoriamente un complemento directo. En la primera frase, yo me he lavado esta mañana, no tengo otro objeto, entonces el me funciona. Pero sin embargo, en esta frase, yo me he lavado la cara esta mañana. La cara complemento directo y me complemento indirecto. Exactamente, chale, tío. Ok. Pues vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Un momentico. Vale. Antes teníamos la frase, se odian. Y hemos dicho que odiar será un verbo recíproco porque decíamos mutuamente. ¿Vale? Bien, pues necesito que la cortes en los diferentes grupos. ¿Vale? Ellos. Ellos. Se odian. Se odian. ¿Vale? ¿Vale? Primero, como siempre, verbo. Segundo. Y ahora pensamos qué función tiene el se. ¿Vale? Hemos dicho, lo más importante. Primero hemos reflexionado que odiar se es un verbo recíproco. ¿Vale? Es decir, necesito más de una persona. Y podemos decir mutuamente. Pero si yo odio, odio algo. Entonces, odiar también, además de recíproco, es transitivo. Necesito un complemento directo obligatoriamente. Que sería se. Sí, porque no tengo más palabras. Vale. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Y tengo esta frase, Leo. ¿Puedes leerla? María y Samuel se envían correos electrónicos. ¿Vale? ¿Puedes cortarla en los diferentes grupos también, por favor? Voy. María y Samuel. ¿Vale? Como siempre. Primero. Verbo. Sujeto. Segundo. Sujeto. Y tercero. Directo. ¡Ah! Correos electrónicos sería complemento directo y C complemento indirecto, ¿no? Ok. Totalmente. ¿Vale? ¿Pero por qué lo sabemos? Porque primero hemos reflexionado sobre el verbo odiarse. Sabemos que es un verbo recíproco. Y sabemos que obligatoriamente necesito un complemento directo, que es transitivo. ¿Vale? Por eso necesito un complemento directo. Si no tengo otra palabra que puede ser complemento directo, el C va a ejercer la función de complemento directo, ¿vale? Pero cuando tengo otro objeto que realiza la función de complemento directo, el C va a pasar a complemento indirecto, ¿ok? ¿Vale? Seguimos. Como veis, depende totalmente qué tipo de verbo es para hacer nuestro análisis. Y ahora lo vais a ver mucho mejor. Ahora vamos a hacer análisis de un verbo pronominal. ¿Ok? Lucía se queja del ruido. Puedes cortarlo y atención, que antes se me hablaba de quejarse. ¿Yo puedo decir queja? No. ¿Existe el verbo queja? No, espera, 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 espera. A ver. Lucía se queja del ruido. ¿No? Vamos a ver, vamos a ver. Primero. Verbo. Verbo. Segundo. Lucía. ¿Y del ruido? Del ruido sería... Ah, espérate, espérate, espérate. Primero, hemos dicho el verbo quejar existe, yo quejo no existe. Entonces el verbo realmente es quejarse, pero no existe el verbo sin el pronombre. Queja no existe, ¿vale? Bien, es una cosa. Y después, ¿del ruido puede ser complemento directo? No. ¿Por qué no puede ser complemento? Espera, espera, espera. Déjame pensar un momento. Ok. Esta frase también puede ser transitiva, ¿no? Porque se queja de algo, ¿no? Pero de, 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 de algo. ¿Un complemento directo puede ir con la preposición de? No. Ah, pero como tú has dicho, si se queja, obligatoriamente se queja de algo. Ah. Pero lleva, es un grupo preposicional que no va, porque el complemento directo solo puede ir sin preposición o, si es personas, lleva a. Sí. Pero, sin embargo, tú me estás diciendo que si te quejas, obligatoriamente te quejas de algo. Necesito, necesito obligatoriamente este grupo, porque si no, la frase no tiene sentido. Entonces, ¿qué puede ser este grupo? Eh, complemento del régimen. Ah, este grupo se llama complemento del régimen verbal. ¿Por qué? Porque si yo me quejo, me quejo de algo obligatoriamente. Es un grupo preposicional. Entonces, primero, este verbo es pronominal. ¿Por qué? Porque no existe sin los pronombres. Sí. Si no existe sin los pronombres, no lo puedo separar. Y lo más importante que has hecho, Leo, forma una unidad. Es el verbo, no tiene función. No se, no, no se analiza de forma diferente. Y los grupos, o perdón, los verbos pronominales, normalmente, normalmente, van con un complemento del régimen verbal. ¿Qué es eso? Pues es un complemento que si yo lo quito, la frase le falta algo. ¿Vale? Pero, sin embargo, es preposicional. Va introducida por una preposición. No es un complemento directo. Por eso se llama... Y se puede sustituir por la Lola, ¿no? Ah, exacto. Como tampoco se puede sustituir por la Lola, no es directo. Pero sí que es súper importante. Porque sin este grupo, o sintagma, no tiene sentido nuestra frase. Eso se llama complemento del régimen verbal. Y normalmente va con verbos pronominales. Ok. Pues vamos a seguir con nuestro último ejemplo. Nuestra última frase. Habíamos hablado del verbo dedicarse. Y esta frase, ¿puedes leerla, por favor, Leo? Margarita se dedica a la enseñanza. ¿Vale? ¿Puedes cortar los diferentes grupos? Margarita se dedica a la enseñanza. ¿Vale? Primero, verbo. Segundo. A la enseñanza. Vamos a ver, vamos a ver. A la enseñanza. Espera. Tengo que... Tenemos que pensar primero el verbo. Yo puedo dedicar tiempo, pero eso significa una cosa. Es como spent time en inglés, ¿no? O dedico dinero y tiempo a algo. Pero dedicarse tiene otro significado. Si yo le quito el pronombre, significa otra cosa totalmente diferente. ¿Vale? Entonces, el verbo dedicarse. No le puedo quitar el pronombre porque si no, significa otra cosa. Es un verbo pronominal. ¿Vale, Leo? Y si te digo... Ah, entonces el se, en este caso, no tiene ninguna función. Se queda así. Verbo. Si hiciésemos el análisis sintáctico, no voy a poner aquí un verbo. Voy a poner núcleo. ¿De acuerdo? Pero bueno, identificamos el verbo. Y lo que yo quiero resaltar en este vídeo es que no tiene una función independiente. ¿Vale? Es el núcleo y todo es el verbo. Ok. Leo, ¿puedo decir Margarita se dedica? No. No. Necesito... Ajá. Dedicarse a. El verbo dedicarse a. Siempre necesito este complemento. En este caso, está introducido por a. Pero yo puedo decir, Margarita se dedica... ¿Eso? No. No. Digo, Margarita se dedica a eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de complemento es este, Leo? También sería complemento el régimen, ¿no? Porque la preposición a... Sí, pero... Aunque también puede ser con complemento directo, pero no esa persona. Ah, chocatío. Entonces, vemos como el complemento del régimen verbal es un complemento que lo necesito obligatoriamente en la frase, porque si no, la frase no tiene sentido, es un grupo preposicional, por eso no puede ser un complemento directo, y como vemos, el complemento del régimen verbal normalmente va con verbos pronominales. Entonces, si yo no sé, como veis, hemos dicho que estos tres grupos de verbos, hoy hemos hablado de los verbos reflexivos, de los verbos recíprocos y de los verbos pronominales, los tres necesitan estos pronombres, pero, atención, si yo sé si es reflexivo o recíproco, yo sé que los reflexivos y recíprocos son transitivos, necesitan un complemento directo obligatoriamente, pero el pronominal no, el pronominal no lleva normalmente complemento directo, normalmente va con un complemento del régimen verbal, con un grupo preposicional. Por eso, lo primero que yo tengo que hacer cuando me encuentro con una oración es analizar el verbo, pensar qué tipo de verbo es, y así ya nos lo dijo María Montessori en su libro cuando hablaba del verbo, lo primero, qué tipo de verbo es. Bueno, pues esperamos que os haya gustado. Muchas gracias. Adiós. Adiós.